Una declaración que da Temisto Clemontaz. Temisto Clemontaz llama a prestarle atención al nivel de la deuda de República Dominicana. Oh, pero ese es el gobierno de Temisto Clemontaz que ha llevado a este país a endeudarse como está, y Temisto Cree lo ha apoyado, y Temisto Cree quiere que ese partido siga en el poder para que siga endeudando el país, y ahora ni que está preocupado. Ahora, esos descaros se producen porque este es un pueblo que definitivamente no reacciona, pero ¿cómo este descarado viene a decir que está preocupado por el nivel que lleva la deuda? Cuando usted, su gobierno, y usted que fue secretario técnico, y después ministro de Economía y Desarrollo, endeudó, ya endeudado este país, hasta donde está, búscame el periódico de Nacionaje porque lo estoy buscando, y no lo encuentro aquí, cuando viene, ah no, miren aquí, mirenlo aquí, miren lo que dice Temisto Clemontaz, amigos televidentes, eso parece que es un sueño y no una realidad. No, 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 vamos a ponerlo aquí, 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 ahí, ahí. Miren, Temo llama a prestarle atención al nivel de la deuda de República Dominicana, y dice este hombre, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temisto Clemontaz, definió hoy como preocupante el nivel, y eso no es lo que hemos dicho durante tanto tiempo, que Danilo Medina y este gobierno van llevando este país al colapso con el endeudamiento, y que se ha dicho siempre que el famoso crecimiento que ha tenido República Dominicana, en parte por ese endeudamiento, y hemos dicho siempre, de acuerdo a la cifra, de acuerdo a la cifra que dan a conocer las autoridades monetarias, los niños que no han nacido ya deben 5 mil dólares y todavía no han nacido, del endeudamiento que tiene este país, hoy este hombre que es del partido de gobierno y que preside el partido que está gobernando, ahora le sale a este país que está preocupado por el nivel de la deuda, cuando son ustedes que han llevado este país a endeudarse, se aprovechan porque aquí hay un pueblo que está todavía anestesiado, alieniado, que no reacciona, pero usted dice esa palabra en otro país con un pueblo de educación y usted estuviera huyendo, se lo digo de verdad, porque usted, usted fue durante muchos años, como 8 años, secretario técnico, el secretariado técnico que hoy, el Ministerio de Economía y Desarrollo, uno de los ministerios que planifica los endeudamientos de un país, Buenas tardes, Buenas tardes, bien, un placer, Hombre, mira, eso no tiene madre, ni padre, ni nada, estos pelelejitos, se duran en la misma cara, así mismo es, porque, él fue secretario de Economía, exacto, exacto, yo no entiendo, mira, a veces uno le da hasta la igualdad a decir que es dominicano, esto no tiene padre, este es el país de chiste señores, este es el país de chiste, o sea, él es como secretario técnico, como ministro de Economía, ese es el ministerio que establece y evalúa, y orienta y sugiere los endeudamientos, y él fue, y ahora es el presidente del PLD, del partido que ha endeudado este país, el partido que ha endeudado el país, que dice que está preocupado, oigan que chiste, el extranjero que ve una cosa así, dice, no parece un pueblo de borrego y de estúpido, porque que no está cogiendo de estúpido a nosotros, este tipo no está cogiendo de estúpido, pero creo que hemos hablado siempre yo aquí, hablando del tema del endeudamiento, el peligro que lleva el endeudamiento, a qué nivel ya está la deuda, que se, oigan solamente en intereses, para que ustedes tengan una idea, en intereses de cada 100 pesos que le entran al gobierno, 24 pesos son para pagar intereses, que si usted lo liga, con los intereses y el capital, son más de 40 pesos señores, o sea una cosa extraordinaria, buena tarde.